Con corredor en posición de anotar es uno de los mejores porque todo el mundo dice Ah, pero no da jorrones, no pudo a carrera. Ah, no pudo a carrera. Y cuando tú bateas 400 con corredor en posición de anotar o 390 como está batiendo ahora mismo, eso es un gran bateador. ¿Qué tal amigos? Gracias por acompañarnos en el Dogout a través de las diferentes plataformas de Canela TV. Si no lo has hecho, descarga ya la aplicación de Canela para que disfrutes todo nuestro contenido. Con muchísimo cariño, con un gran placer, les saludamos Carlos Baerga, Susy Jiménez, John Nomes y un servidor José Francisco Rivera. Y arrancamos de una vez con la actualidad en el Béisbol de las Grandes Ligas. Carlos, inicio contigo porque Luis Arraes tiene 120 apariciones de manera consecutiva en el home plate sin poncharse. ¡Qué barbaridad lo que ha hecho este muchacho! ¡Qué clase de bateador lo que ha conseguido en los últimos años! ¿Cómo le ha demostrado al Béisbol de las Grandes Ligas su talento? ¿Y cómo ha puesto a pensar a más de uno, Carlos, en la reinvención que pudieran tener los equipos a la hora de armar sus planteles, considerando peloteros con las características de un jugador como Luis Arraes? ¿Cómo estás, Carlos? Saludos, José Francisco. Saludos, Susy Jiménez. ¡Qué bueno! Saludos, John Nomes. ¡Qué bendición poder estar con usted y con toda nuestra gente! Pues mira, yo lo dije desde el principio. O sea, llegar campeón bate, la gente se cree que eso tú lo puedes comprar en cualquier lado. Eso se gana, eso se practica, eso se entrena. Y nosotros sabemos el trabajo que hacen fuera de temporada. Luis Arraes vive para esto, vive para ocasiones como esta. Y es un bateador especial. Cuando tú empezaste la temporada de 2-22 y te estás terminando ahora mismo por encima de todo el mundo de bateo, eso se llama consistencia. Aparte de eso, tú tienes que saber que se va a convertir en el primer pelotero en hacerlo con tres uniformes diferentes. Se va a convertir en el segundo latino porque Venezuela tiene a un Miguel Cabrera que lo hizo tres veces. Eso no lo ha hecho todo el mundo. Ni Rocanó, ni Grandes Caballos han bateado tres veces tres campeonatos consecutivos. Luis Arraes es real. Aparte de eso, con corredor en posición de anotales, uno de los mejores porque todo el mundo dice, ah, pero no da horrones, no empuja carrera. Ah, no empuja carrera. Y cuando tú bateas 400 con corredor en posición de anotales, o 390 como está batiendo ahora mismo, eso es un gran bateador. Lo que pasa es que los horrones han querido, ¿sabes qué? Distraer a todo el mundo. Pero bateadores como estos son especiales y yo me quito el sombrero. Luis Arraes, Dios quiera que Dios te dé ese regalo para que le callen mucha boca a mucha gente que habla de Alita Corta. ¿Se acuerdan de eso? Pues mire, aquí está, Alita Corta liderando otra vez a un equipo de San Diego que está a punto de entrar a los playoffs. Susi, ¿habrá, con esto que está haciendo Luis Arraes, la posibilidad de que las organizaciones en grandes ligas replanteen la forma de cómo buscan y cómo evalúan el talento? Y lo digo con toda claridad, un pelotero que hoy en día no de cuadrangulares, como lo decía Carlos, es visto de una manera diferente a los peloteros que sí tienen la capacidad para hacerlo. Pero, ¿está encaminando Luis Arraes de nuevo a que las organizaciones busquen ese talento? Yo creo que sí, José Francisco, debería ser así porque no solamente hay un tipo de jugador. Yo sé que a la gente le encanta el jugador que saca la pelota, que da horrones, pero él no es ese tipo de jugador. Él no es una máquina de horrones, pero es una máquina de hit. Y hay que verlo por su valor. Señor, ganar tres veces, o rumbo, ganar ya tres veces el liderato de bateo. Señores, la gente dice, no, que el promedio de bateo ya no es una estadística tan concluyente para medir exactamente lo que un bateador puede hacer. Es cierto, hay más cosas. Pero en el caso de Luis Arraes, la gente dice, la mayoría son sencillos. Señores, por Dios, también hay que evaluar. Si un pelotero tiene una herramienta, como mucha gente dice que Luis Arraes tiene la herramienta de batear, pero esa herramienta está muy por encima del promedio. Él lo ha demostrado en los últimos tres, cuatro años. Si tú tienes solamente una herramienta, y en esa tú estás por encima de muchos bateadores, en ese sentido, para mí tú eres un tremendo jugador. Tú no tienes que ser Marcelo Zuna, no tienes que ser Aaron George, no tienes necesariamente que sacar la pelota. Aquí, sobre todo, en nuestro país, en República Dominicana, que le encanta llamarle a listas cortas a los peloteros, como algo despectivo. Y no es para nada despectivo en el caso de Arraes, que te puede dar todos estos hits y demás, que puede ser un jugador productivo. Yo creo que la gente, a veces, no solamente en el caso de Arraes, es un poco injusta con el tema de los bateadores, que no necesariamente tienen poder para conectar cuadrangulares. John, durante la estadía de Luis Arraes en la ciudad de Miami, pues hemos tenido la oportunidad de estar bastante cerca de lo que ha sido su trabajo, de conversar en varias ocasiones con él. Y quiero preguntarte a ti, porque lo conoces bien, lo tuvimos de cerca bastante tiempo. Para ti, John, ¿qué marca la diferencia entre un pelotero como Luis Arraes a la hora de batear, cuando lo comparamos con otros jugadores en las grandes ligas? Se dice mucho, y es verdad, que Shohei Otani es un marciano porque es capaz de pichar y batear como lo hace. Pero es que Luis Arraes es un marciano también. Porque un hombre que tenga, en este momento, un promedio de ponches de 4.45. Cuando de por vida Tony Wynn puso 4.67. Estamos hablando de algo que ocurre cada 100 años. Y por otro lado, hay una métrica que yo a veces no la entiendo, pero ahora en este caso la busqué y tengo algún argumento que poner aquí en la mesa. Pues el War, en este momento, en la carrera de Luis Arraes, en seis temporadas acumulado es 16.1. El de Santander, en ocho campañas, con 40 honrones este año, es 10.9 acumulados. Y el de Gleyber Torre, en siete campañas, es 15.5. Entonces, Luis Arraes no es segundo de nadie. Luis Arraes es primero de todos. Como lo decía bien Manny Acta en una entrevista que le hicieron en nuestra prestigiosa cadena de amigos de Dominicana, el jugador que vale es el jugador que se envasa, el jugador que está en circulación. Y él no solo está en circulación, no solo pone la bola en play, como decíamos el otro día, Carlos, sino que la coloca en terreno de nadie. Period. Consecuentemente, siempre, desde las ligas menores, hasta ahorita en las ligas mayores, es algo que realmente es un fenómeno. Luis Arraes es uno de los fenómenos de las grandes ligas en este momento. Carlos, ayer yo vi un batazo de Shohei Otani en el juego contra los cachorros que fue capturado por Pete Carl Armstrong, que es el center fielder del equipo de Chicago. Le robó un cuadrangular prácticamente a Shohei Otani. Pero la noche anterior, Pete Carl Armstrong conectó, sencillo hacia la banda contraria, tocó la bola para envasarse de manera perfecta, hizo una atrapada espectacular en el center field, tomó un batazo y tiró a primera buscando un doble play, ejecutando esas cosas pequeñas de la pelota, al estilo Luis Arraes. Es decir, no tienes que dar honrones para destacar y ser un pelotero brillante en las grandes ligas. Carlos, ¿cómo hacemos para que este mensaje le llegue a las organizaciones? Tú que estás muy cerca de ellas, ¿qué tenemos que hacer para que el béisbol entienda que este tipo de pelotero no solamente es que es necesario, es que también es espectacular y llama la atención del público? Hermano, yo, gracias a Dios, papá, yo me di la oportunidad de jugar con un pelotero estilo en Luis Arraes. Kenny Lofton, bateador casi de 300 de por vida en las grandes ligas, se envasaba y que creaba carreras porque te podía robar una base, te podía hacer tantas cosas. Eso es lo que trae Luis Arraes de este equipo. Ahorita te mancierro los números de él con corredor en posición de anotar. Mira, con gente en base, batea 372, en posición de anotar 376, en posición de anotar con dos outs, 362, ¿sabes? Eso es producir, eso es, ¿sabes? Estar en todo momento ahí y llegar a base para un equipo como el que ellos tienen ahora mismo, un Manny Machado que está sumamente caliente. Ayer, Fernando Tartín sacó la bola ayudando al equipo de ellos con dos corredores en base. Si no llega hasta el Arraes hubiera sido con uno, con dos. Solamente esto es lo que trae. Para eso lo cambiaron al equipo de San Diego. Mucha gente criticó, ¿para qué tú traes Arraes? Si tú tienes esto, tienes lo otro. Es para este momento que ahora mismo el equipo de los padres de San Diego están a punto de entrar a una post-temporada. Luis Arraes es un bateador fino, es un bateador único y qué bueno que es latino el que va a estar haciendo historia. Bueno, más adelante, por cierto, estaremos hablando de los padres, de los Diamondbacks de Arizona, de Atlanta, los Mets de Nueva York, porque está realmente muy interesante la pelea para avanzar a la post-temporada en la Liga Nacional a través de la figura del Wild Card. Si no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal Canela TV. Estamos en YouTube y de igual manera descarga la aplicación para que disfrutes todo el contenido que tenemos para ti. Carlos Baerga, Susy Jiménez, John Omez y un servidor José Francisco Rivera les estamos acompañando en el Dog Out. Vamos a hacer una pausa muy breve y enseguida estamos de vuelta para continuar disfrutando y analizando la actualidad del béisbol de las grandes ligas. Gracias. 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 Gracias.